Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Voy a tratar de hacer este video breve porque, aunque estoy comentando un problema general, no deja de ser en cierto sentido un video parroquial del canal, y los videos parroquiales son un poco aburridos. YouTube me ha censurado un video que había subido unos días atrás, en la sección Leyendo la Información con Sentido Crítico. Al que quiera ver el video le dejo un link externo en la descripción. No esperen nada que vaya a ser material de Dross, los videos más perturbadores subidos a YouTube. Es un video donde estaba sentado, como estoy ahora, comentando una docena de noticias de las últimas semanas. No voy a hacer un espamento de esto, no voy a fingir sorpresa, todos sabemos dónde estamos, todos sabemos quiénes son los verdaderos dueños de YouTube. Lo que quiero comentar es lo que pienso hacer al respecto. Creo que esa sección no vale la pena arriesgar el canal por esa sección, lo cual es una lástima porque sé que era la sección favorita de muchos seguidores. Uno tiene que elegir qué batallas va a pelear. Esta creo que no vale la pena y hay mucho riesgo y muy poco beneficio. Lo que voy a hacer es el material que normalmente hubiese ido a esa sección, lo voy a mechar en la sección Respondiendo Comentarios de Filosofía Clase B, que en realidad es lo que hacía antes. Respondiendo Comentarios comentaba también noticias de los últimos días y en algún momento se me ocurrió que eso podía juntarlo todo y hacer una sección en el canal principal. Va a haber que volver atrás, va a haber que volver a lo que hacíamos antes. Repito, es una lástima, pero creo que esa sección es inviable en el YouTube de hoy y creo que hay cosas que se pueden hacer en este canal que todavía tienen sentido. Creo que se pueden hacer algunas cosas, hablar de otros temas y hablar abiertamente, hablar libremente de otros temas y que eso tiene más sentido que hacer que vuele en tu canal por comentar noticias de los últimos días. Decía hace poco Rafael de Polición y Náufrago en una situación parecía que la mayor revolución que se produjo en el Imperio Romano se gestó en las catacumbas. Ok, pero las catacumbas tienen que ser, estoy de acuerdo, pero las catacumbas tienen que ser la última línea defensiva de la libertad de expresión. Cuando no nos quedó otro remedio que ir a las catacumbas, vamos a las catacumbas. Cuando las opciones son o las catacumbas o repetirse las mentiras del discurso único, vamos a las catacumbas, pero creo que todavía, todavía no hemos llegado a esa situación. Y YouTube es el agora del siglo XXI. Acá es donde está la cosa. Hace un par de años, literalmente, dos años atrás, decíamos, era un proverbio casi entre los youtubers. YouTube está pidiendo a gritos tener competencia. Bueno, la tiene, la consiguió. Consiguió lo que estaba pidiendo a gritos. Pero, aunque YouTube ahora tiene competencia, primero esa competencia demostró, en la mayoría de los casos, tener los mismos defectos que YouTube. Al menos todas las que funcionan como plataforma demostraron ser YouTube 2.0. Al menos las que tienen el mismo formato, el mismo modo de funcionar. Lo que te muestra que el problema está, antes que nada, en el modo de funcionar que no en las personas. En las ciudades estados antiguas, la ciudad le prohibía a los filósofos que no le caían muy simpáticos ir a hablar a los gimnasios. Porque en los gimnasios estaban los jóvenes, y específicamente estaban los jóvenes de la aristocracia. Y lo que hicieron estos pensadores, a los que les habían prohibido hablar en el agora, hablar en los gimnasios, quise decir, es ir al agora, como Sócrates, o el agora, el mercado. O ir a aprovechar las treguas olímpicas, ir a hablar a los Juegos Olímpicos cada cuatro años, con todos los jóvenes, con todos los aristócratas de toda Grecia, como Diógenes el Cínico. Estas estrategias son son algo intermedio entre ir al gimnasio, que es lo que te prohibieron, y meterte en las catacumbas. Y yo creo que estamos en esta etapa. Hay que buscar el modo, hay que buscar el modo, pero todavía podés llegar al... todavía podés hablar al donde está la gente. La gente hoy está en... Como en la antigua Atenas estaba en el agora, la gente hoy está en YouTube. Tenés que ir a donde está la gente. Si vas a hablar adentro de... Si te vas a ir a predicar al medio del desierto, sí, no te van a censurar, porque no hace falta, te censuraste solo. Y... Repito, se me está haciendo más largo de lo que había pensado un video que había dicho que iba a ser breve. Repito y cierro. Esa sección va a ser... va a ser eliminada. Creo que no vale la pena arriesgar el canal por esa sección. El contenido que normalmente hubiese ido a... a leyendo la información con sentido crítico va a ir a la sección respondiendo comentarios de filosofía clase B. Y en el canal vamos a seguir haciendo el contenido habitual. Y... Y al que quiera ver el video censurado le dejo el link en la descripción. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!